¡Buenos días para todos! ¿Cómo andas, Charlie? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contento, visitando a la familia. Hacía seis meses ya que no venía. Y nada, feliz. ¿Se extraña el país? Sí, se extraña, se extraña muchísimo. En realidad, anoche fui con unos amigos del fútbol y yo les decía que, más allá de todo, que gracias a Dios he trabajado muchísimo en mi país, se extrañan los amigos, se extraña la familia, se extraña el entorno de un montón de cosas que uno obviamente se acostumbra, ¿no? Pero bueno, después, artísticamente, estamos a años luz. Charlie, ¿cuándo fue la decisión? ¿Cuándo fue ese momento? Dijiste, me tengo que ir. En realidad, llegó una propuesta por mail, que yo al principio pensé que era una broma. Hubo un resurgimiento en el año 2018 de todo lo que fue retro. En todos los países empezaron a hacer distintas fiestas retro y me tocó en el 2018 ir a Perú, a Bolivia, Ecuador, Colombia, con todas distintas... En Argentina se llama la bizarra. O sea, en cada país le pusieron un nombre distinto. Eso conllevó a que empezara a viajar constantemente a distintos países. Y yo no sabía que una productora americana estaba siguiendo todos mis pasos. ¿Ok? Ni idea. Se contactan conmigo, me escriben un mail, yo lo metí en el traductor de Google y dije, vos, esto debe ser una joda. Le escribo, pedí que por favor me llamaran con un interlocutor, me citaron en Miami, fui a Miami y al final era todo, ¿verdad? Y bueno, ya llevo un año trabajando con ellos. ¿Con qué propuesta te encontrás una vez que llegas a Miami? Me encuentro con la propuesta, la primera y la más difícil era que me tenía que radicar en Estados Unidos. Ellos tenían una propuesta para ser un artista latino con una proyección muy grande de futuro, grabando con artistas de la elite, de lo que está trabajando a nivel latino hoy. En aquel momento estaba la propuesta de que iba a firmar con un sello discográfico como Universal o como Sony Music. Yo lo vi como muy, dije, nada, esta vez es muy, como muy fantasioso. Y bueno, acabo de firmar con Universal hace un mes y medio en las oficinas de Nueva York. Que para mí fue increíble. Porque ir caminando, como fui caminando en pleno Universal, mirando los cuadros de todos los artistas que habían, dije, guau, esto es como... Y aparte, lo que implica, ¿no? Porque después te empezás a codear con artistas, con esos artistas que también los quieren mover a nivel internacional o que ya están caminando. Claro. Ahora, por ejemplo, ellos, los otros días estaba hablando con ellos y me dicen, bueno, el artista número uno que vamos a grabar en el 2020 es gente de zona. Entonces ya empezás a subir a otro nivel. ¿Vas a grabar con ellos? Sí, voy a grabar con ellos. Entonces empiezan a hablar de los fit, ¿no? Te dicen, en carpeta tenemos esta artista, esta artista, esta artista, Daddy Yankee, gente de zona, tal, tal, tal. Y vos quedás como onda, ¿viste? Lo tragás y decís, guau, esto me está pasando. Pero sí, bueno, es la realidad. Y cuando haces un fit, ¿es una canción de gente de zona? ¿Es una canción que compra Universal? ¿Es una canción que propones vos? En realidad, hay tres productores musicales trabajando juntos. Porque gente de zona pertenece a Sony Music, yo pertenezco a Universal actualmente, y hay un productor que contrataron exclusivamente para que trabaje el producto de los dos. Entonces, es como una mezcla de decisiones. Se mueve mucha gente. Y este contrato con Universal, ¿cómo va a ser? O sea, ¿va a ser manteniendo tu esencia? ¿Va a ser con un toque más...? En realidad, es lo que deben hacer más latino. Y te voy a contar algo que es más difícil todavía. Yo ahora llego y empiezo con una profesora inglés, full time, a trabajar inglés, porque ellos quieren que sea el producto Charlie Sosa que sea Spanish English. O sea, que la letra esté en español, pero que los estribillos puedan estar en inglés. Y esto se dio una conversación en un restaurante, estábamos cenando, y me dice, bueno, Charlie, mirá que cuando vengas, tenemos que empezar con el tema del inglés. Y yo hice un gesto, ¿no? Y agarra y... Son productores americanos, ellos. No hablan una palabra español. Y me dice, ¿cuántos millones de habitantes somos, Charlie? Y le digo, 360 millones. Y me dice, ¿cuántos millones de latinos hay en Estados Unidos? Y 60, más o menos. ¿Vas a desperdiciar 300 millones de personas? ¿Cuándo arranco inglés? Claro. Claro, o sea, es así. Ellos lo mueven todo en la magnitud de lo que son dentro de su país. Después se expanden al mundo, obviamente. Y dónde estás ubicado, estás solo... Estoy en Miami Beach. Pero tenés tu apartamento. Tengo mi apartamento. En realidad ellos me pusieron dos lugares. Me pusieron en Miami Beach y me pusieron en Brooklyn. O sea, las oficinas de Iconics Music están en Nueva York. Y entonces son como los dos centros que tengo de... Si estoy para el lado de Miami, me quedo en Miami. Si estoy para el lado de Nueva York, me quedo en Nueva York. Así me tienen constantemente. Y de ahí, por lo general, cuando me mandan a Perú o me mandan a Colombia, ahora, por ejemplo, me habían mandado a Colombia a los Premios Luna. ¿Que ganaste un premio? Fue increíble. ¿Cómo fue eso? Me dicen, mirá, Charlie, que vas a ser el primer artista uruguayo en estar nominado a los Premios Luna en su edición número 19 en Barranquilla, en Colombia. Y está. Y me llevaron, me presenté. ¿Qué es eso que estamos viendo? Es lo que estamos viendo. Esos niños, es increíble. Esos chicos que están bailando conmigo son de un barrio carenciado en Colombia que ni siquiera tienen agua potable. Y le propusieron a ellos estar arriba del escenario y armar una coreografía de la canción Mayonesa. Y ellos armaron esa coreografía solitos porque para ellos era como una locura. Me dijeron, bueno, el tema Mayonesa es un himno aquí en Colombia y ese anfitriato es el country de Barranquilla. 800 personas. Qué dios. Y fue increíble, increíble. Y me dieron una plaqueta que es gigante así que son los 25 años de trayectoria en la música. Qué dios. Sí. Y es lo que te digo. Y casi siempre de los países a los países que me mandan me sacan por Miami. Siempre tengo que ir a Miami y de Miami me mandan para el país que sea. Y Charlie, vos hace años que estás en la música tropical. ¿Sentís que avanzó, que se transformó, que es otra? ¿Cómo la ves hoy en día la música tropical? Yo creo que ha tenido un pequeño retroceso. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros en el año 2000 que tuvimos el boom del pop latino el furor. Creo que la esencia más grande que tenía el pop latino era que componíamos nuestras canciones. En realidad había compositores, ¿no? O sea, yo soy de un atribuido y en aquel momento diría que componía una canción. Eso creo que fue lo que nos dio la perspectiva a nivel internacional. Salíamos a competir al mercado con canciones. Y creo que después pasó también con la... Bueno, lo que vos perteneciste, todo lo que se dio con ese nuevo fenómeno de la cumbia cheta o no sé cómo... Pop. El pop, cumbia pop. Yo le decía que era más... Era una cumbia pop más moderna. También pasó lo mismo. Porque competíamos a nivel internacional con canciones que eran de autor nacional. Eso te da mucho más perspectiva a nivel internacional. Los productores, la discográfica... Te da más proyección. Lo que pasó con el reggaetón también fue una avalancha. Claro, fue una avalancha y aparte el hecho de empezar a hacer versiones cover del reggaetón. A mí me pasa ahora. Yo tengo una versión cover del tema como tuve, Luciano Pereira, que en los bailes mata. ¿Me entendés? Pero yo no puedo salir a competir a nivel internacional con esa canción. Sí, no, claro. O sea, yo salgo a competir a nivel internacional con Mayonesa, Agachadita, Chica de TV, Nadando, Las manos arriba, con todas esas canciones que no hay otro que las haga. ¿Y cuál es el éxito? ¿Qué es lo que hizo que esa canción perdurara por tanto tiempo y que traspasara fronteras y que siga siendo, no sé, un hit en varios países del mundo? Si lo supiera, haríamos... No, pero en realidad tiene... Yo creo que se dio un combo de cosas. En la canción Mayonesa hay una fusión de ritmos. Yo te digo lo que me han dicho en el exterior a mí. Le llama la atención lo... Ni dónde vivo, ni dónde vivo. Que en realidad no entienden lo que es, y en realidad es burga. Claro. ¿Me entendés? Las partes de escandombe que tienen fusionadas con la plena. Claro. ¿Me entendés? Eso por un lado. Y después, la coreografía. No hay quien lo baile... Es una canción típica, ¿no? Vos decías, es un himno en Colombia. Es un himno en todos lados. A mí me ha llevado a recorrer 27 países del mundo. Y sigo. Y aparte seguís... ¿De qué año decís que es la canción? La canción se grabó en el 2000. Es una canción del 2000 que hoy, cuando la ponen... Vas a un cumpleaños 15. En los boliches, en los cumpleaños, en los caminientos... Ayer me mandó un amigo en un crucero, en un crucero, 500 personas bailando la coreografía, le estaban dando una clase, había un profesor dándole la clase de cómo se bailaba la mayonesa, este, arriba de... Ah, si estuviese el coco acá, te estaría diciendo... No, es que en realidad el coco... A ver, yo lo hablaba con Alejandro Haza los otros días, que es uno de los compositores de la canción. Y él me decía algo, porque ahora estamos mucho más maduros y podemos entender un montón de cosas. Fue un trabajo en equipo sin darnos cuenta. Todos pusimos nuestro granito de arena. Yo me acuerdo que cuando recién arrancaba la canción, y haciendo palmas de arriba y arriba, todos los de yo que utilizaban ese pregón que yo grabé para alargar otras canciones. Porque la gente creía que venía mayonesa y salían a bailar. Y no, y te largaban otra canción. Pero fue una combinación de cosas. El coco en el aporte que hizo de la coreografía fue sumamente importante. Y no lo voy a negar. O sea, no hay parte... Mirá, cuando nosotros estrenamos el videoclip de Mayonesa, lo estrenamos para Televisa y Fonovisa, para México. Pero se estrenó acá y se grabó acá en Uruguay. Cuando vino Maharvi, el presidente de Fonovisa, el tipo dijo, esta canción te entra por los pies y termina los brazos. Dijo el tipo. Fue la definición de él. Y quiso decir que la canción te entraba a través de la coreografía. Claro. Fue importante, ¿entendés? O sea, la fusión, o sea... Pero tiene ese ángel que, no sé, yo hasta el día de hoy no lo puedo creer porque hoy por hoy las redes sociales me acercan a un montón de gente que no conozco, que me manda videos de China, de Tailandia, de, bueno, de un crucero ayer que está en mi Instagram. Está filmado de arriba un tipo que me dice, el chino, me pone, soy el chino, Charlie, mirá. Filmando de arriba, toda la gente bailando la coreografía. Y, Charlie, vos ahora hablás de que estas canciones que son grandes hits, pero ya oldies, digamos, te hacen seguir viajando por todos lados y llenando, bueno, miles de lugares y haciendo que la gente baile y cante. Pero, ¿te parece que con los temas nuevos también se puede como regenerar ese... O sea... Sí, mirá. Reinventar el público. Hay un proyecto, el proyecto de Universal y el proyecto de Sony Music ahora que es esto que se está hablando al día de hoy, es reflotar todas estas canciones en nuevas versiones haciendo feat con distintos artistas del momento, ¿ok? Ese sería el primer paso para posicionar a Charlie Sosa al nivel de todos estos artistas. De estas mismas canciones, digamos. Exactamente. Como lo que hablábamos hoy, que nosotros estamos diciendo que el tema de Black Eyed Peas, ritmo, vendría a ser una de las propuestas más fuertes para el verano. El tema del general, no me trates, no, no me trates de engañar, lo grabó Pitbull, David Shanky y una de las chicas del momento, no me acuerdo si... Carol G, me parece. Carol G, ¿me entendés? O sea, está volviendo toda la música retro y la están haciendo en nuevas versiones. Hay que hacer remix. Claro, gente de zona grabó con los del Río, la Macarena. Sí. ¿Y por qué te parece que se va a buscar al... ¿Querés que te diga lo que me dijeron a mí? Sí. Hay carencia musical. Bueno. Hay carencia de canciones y están tratando de que las canciones que fueron hit en aquel momento, reflotarlas para que sigan avanzando en el tiempo y que sigan generando... Y aparte, la mayoría de las versiones, como la Macarena, que es la que vos hablás, se empezó a escuchar como si fuese una canción totalmente nueva. Y te bailamos cuántos años para la Macarena. No, la verdad. Y aparte, la reproducción. ¿Qué pasa? No te olvides que nosotros cuando tuvimos todos estos hits, no había redes sociales. Claro, existía la reproducción de YouTube. No estaba Spotify, no estaba Google Music, no estaba Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Son canciones que sí generaron, pero que no generaron al alcance de lo que podrían generar el día de hoy. Entonces, las discográficas, que no son ninguna tonta... No son un despacito porque no había las plataformas para hacerlo. Exactamente. A mí me dijo la productora, cuando yo fui a firmar, me dijeron, vos tenés el despacito del año 2000. Bien. Eso fue lo que me dijeron cuando yo firmé. Entonces, tenemos que lograr que ese... ¿Y cuál va a ser con gente de zona? ¿Ya sabés? No puedo decirlo. No puedo decirlo y te voy a decir por qué. Porque se están... Se están hablando el tema de los derechos. Hay una discusión entre un montón de compositores que tienen que dar autorizaciones. Entonces, no quiero decirlo porque si lo digo y no sale, voy a quedar re pegado. Perfecto. Entonces, por supuesto, hay una canción que va a ser la número uno, dos y tres. Y si se da todo el ok, va a ser... En abril se estaría estrenando. En abril. Con videoclip y todo lo que conlleva, ¿no? Videoclip con más de 150 personas en escena. Claro. Es una... Dios mío. Es que hoy... Te da una ansiedad tremenda. Estoy como loco. Charlie, ¿ya sacaste canciones dentro de la discográfica? En realidad todavía no. Nosotros hicimos una... Ellos me hicieron una prueba con una canción que se llama Celera, que es un reggaetón, porque ellos querían ver la versatilidad mía para la hora de grabar. O sea, ellos lo que están recopados, primero que nada, porque yo tengo disposición a toda hora, decir, claro, yo estoy viviendo un sueño. Claro. ¿Entendés? Y aparte, el uruguayo tiene eso. Claro. Que hace lo que sea, con un tenedor, con un pusillero. Me dicen, Charlie, hay que estar a las 8 para hacer prensa hasta las 11 de la noche. Yo estoy a las 7 de la mañana pronto. Bien. O sea, porque para mí es como que estoy aprovechando el momento increíble. Pero aparte de eso, porque nosotros los uruguayos tenemos... Salimos a pelear al mundo con un escarabriento. Claro, claro. Entonces, yo a veces llego y estoy previo a tocar en un show, estoy solo y tengo 150 sándwiches, 150 sándwiches, todo lo que tengo para... Y yo digo, ¿para qué tanto? ¿Entendés? Pero es los requerimientos de un artista, me dicen ellos. Es como acá es que tiene que ser. A veces pido, en el rider técnico mío hay 4 monitores y subo al escenario y hay 8. ¿No entendés? O sea, hay 3 micrófonos inalámbricos conectados en serie por si se corta uno. Y nunca se corta uno, porque está todo reprobado. Pero bueno, es a otro nivel, es a otra escala y cuesta adaptarse. Charlie, cuando tuviste la noticia de esta contratación, de este contrato, ¿a quién llamaste primero? ¿Tenés a alguien de confianza? A mi familia, a mi mamá. Fue muy difícil la decisión por los niños, por los hijos. El hecho de irse, uno se pierde un montón de cosas. Que obviamente uno quiere estar arriba, porque hoy por hoy hay un montón de cosas que pueden llegar a los niños, que si el papá no está, es mucho más complicado. Y más cuando estás en el exterior, que la madre te dice, tu hijo se está portando mal, está haciendo tal cosa. Entonces hoy por hoy es videollamada, portate bien, hace tal cosa, hace lo de ver. Entonces es más complicado. Que el hecho de estar en persona, ¿no? Pero bueno, hablé con mi vieja, le dije, mamá, me voy a ir a vivir a Miami. Está loco. Pero aparte, ¿sabés lo que pasó? Que me fui en un momento que estaba trabajando muy bien acá. Claro. Entonces... Pero tenías que tomar ese ritmo. Sí, sí, sí. Aparte creo que también estoy en un momento personal y de madurez musical como para hacerlo. O sea, ellos me dicen, Charlie, hay que estar hoy en el estudio, a tal hora yo voy, y si tengo que estar 18 horas trabajando dentro del estudio, estoy. Claro. No me molesta. Me recontragrada y obviamente lo hago con gusto, ¿no? Y aparte imaginate si te hubiesen podido anticipar el éxito que ibas a tener en el 2000. Y que hoy te digan, vamos, tenemos la chance o estamos intentando revivir eso de vuelta, pero con todas las plataformas que hay. Claro. Pero aparte me pasó algo que es más increíble. Yo no sabía que era tan conocido en el mundo. Obviamente es a través de la canción. Pero yo, por ejemplo, ahora llevé a los premios Luna y estaba Ray Ruiz. Ray Ruiz es un cantante de salsa que para mí es uno de los mejores porque tiene un montón de canciones que sonaron en Uruguay, pero por Caribe con K. La Luna Negra, Mi Media Mitad. Son canciones que son, en la salsa son hit. Y el tipo me ve y me dice, ¡Eh, Charly, mayonesa, brother! Yo que la sigo acá. Claro. Y tengo una filmación del tipo. Fuimos a un restaurante que nos llevaron a todos los artistas que estábamos premiados y el tipo ahí lo mayonesa conmigo. Y yo incluso digo en el video, esto es lo más grande que me puede pasar porque que vos estés bailando conmigo es increíble. Y yo no me doy cuenta de eso, ¿me entendés? Entonces que me pase con esto de artista, con Marc Anthony lo mismo, ¿me entendés? O sea, lo conozco al tipo en el Arenas en Miami y al... ¡Ah! La mayonesa, me dice el tipo. No, yo no te puedo creer. Mirio, la mayonesa. ¡Qué hit, mi hermano! Me dice el tipo. ¡Qué divino! Entonces vos quedás redes colocado con esas cosas. Pero bueno, es la realidad de lo que me toca vivir y lo estoy sumamente... ¿Qué hit con Marc Anthony? ¡Oh, dale, date! Me muero. Ya está. Me muero y... Sí, ya está. Dale, seguro. Yo tengo dos referentes en la música. Freddie Mercury, que para mí es el sumum de la perfección. Un tipo que lo que cantaba no podía ser. Y el ida y vuelta que tenía con el público era increíble. Y Marc Anthony. O sea, son los dos tipos que para mí son completos en todo sentido. Entonces digo, para mí grabar con Marc Anthony sería... Olvídalo. Después de eso me puedo morir tranquilo. Ah, pero después te queremos acá, acá en la mesa, charlando. Pero hasta mismo te digo... Te queremos acá con Marc Anthony. Sí, con Marc Anthony. Sí, olvídate. No, pero hasta grabar ya con gente de zona... Sí, ya. Yo digo que para mí... Yo tuve la suerte de conocerlos a ellos en el Festival Latino de la calle 8. Y cuando los conocí, unos fenómenos, boludo. O sea, no me he encontrado con un artista el día de hoy que diga... Me dijo, opa. O sea, vienen y te abrazan y te dicen... ¡Pah, la mayonesa, qué golazo! Y conocen la agachadita también. La canción agachadita. No unen que soy el mismo cantante. Claro, claro. Cuando le digo, no, pero... ¿Y cuál es la otra? Agachadita. ¡Wow! La agachadita es otro golazo. Lo escuchamos en tal país, lo escuchamos en tal país. Claro. Pero no unen que es el mismo artista. Claro. Entonces ese es el trabajo de posicionamiento que quiere realizar la compañía al día de hoy. Y allá que cuando tenés un poquito de tiempo libre, ¿qué hacés? ¿Pudiste ver algún uruguayo más? Sí, sí, sí. En Miami es increíble cómo me han tratado los uruguayos. Ellos están recopados porque es como dicen, tenemos el suave de la música tropical. O sea, y el uruguayo que emigró para Miami es tropicalero a muerte. Es tropicalero a muerte. Entonces, claro, ellos se sienten como que ahora siempre fuimos los cantantes uruguayos, las murgas, todo. Pero se juntan a Sabi y vas a estar ahí tocando cantando. Claro que voy. Me escapo y voy. Qué bueno. Me les escapo y voy. Me les escapo a la productora y voy. Y la verdad, me han tratado de manera divina. Divina. Y Charlie, ¿la música sigue siendo como para vos un descanso? ¿Sigue estando presente en tus momentos libres? ¿O es tal, el trabajo, la música, no sé qué? Y cuando estás en un asado, nada de cantar. No, en realidad lo que menos quiero hacer es cantar. O sea, estoy en una etapa que quiero disfrutar de la gente. Claro. Yo hoy por hoy, no te olvides que yo arranqué en el año 94. Y todo el mundo me habla del pop latino, pero yo disfruté una etapa en la música tropical, que yo estuve cinco años en NG La Banda, donde íbamos a tocar a bailes que acá metían 1.500, 2.000 personas. El Euscaro, el Robin, el Salvo. Eran bailes que llenaban hasta las manos. Entonces yo... Claro, suena tremendo. Entonces yo disfruté toda esa época y metíamos 20 y pico de bailes por fin de semana. Yo le cuento a todo el mundo que Canelones, San Ramón, San Jacinto, San Gregorio, San... O sea, todos los santos tenían un baile. Sí, sí, sí. Y llenaban, ¿me entendés? O sea, habían empresarios como el Coco Bentancur, como el Cheche Barreto, que ellos armaban, ponían todo alrededor así como unas lonas y en el medio de un campo armaban un baile. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y con bombitas así, esa era la iluminación. Y ahí metían 2.000, 3.000 personas, traían ómnibus de todas partes. Entonces yo viví toda esa etapa también. Y después me tocó lo del Poblatino, obviamente. Y después con mi etapa como solista, del 2006 para acá, nunca paré de trabajar. Entonces, son muchos años. Entonces hoy por hoy disfruto más a la gente. Yo voy en Asado y quiero que me cuenten cosas. No, 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 de cantar. Dejate de cantar. Pero pará, porque tengo una etapa murguista también. Y tengo la etapa murguista también, la antigua que fue. Esa es mía. Aparte, yo amo la murga. Mirá, lo hablaba con Haza los otros días, con Alejandro. El hecho de haber metido esa murga, porque Eduardo Britos y Alejandro Haza me dijeron, vos, Charlie, vos tuviste en murga. ¿Qué pasa? Los fatales habían abierto la puerta con el candombe y la plena. Y nosotros teníamos a ver pintos, que tocaba alrededor delante de murga, que es un fenómeno. Entonces empezamos, oh, si los fatales fusionaron plena con candombe, ¿por qué no fusionamos nosotros murga con candombe? Y empezamos a tirar esa idea con Eduardo Britos, ya fallecido, el pijí, y Alejandro, y empezamos a probar los coros, y empezamos a meter el redoblante arriba de la plena. Y quedó bárbaro. ¿Me entendés? O sea, fue mucho trabajo que estábamos haciendo y que no nos dimos cuenta que a nivel internacional iba a tener el resultado que tuvo. Y ahora te da tiempo para ver algo de murga, del carnaval. Sí, siempre, siempre. Y donde esté, en la parte del mundo que esté, yo soy, o sea, yo sufro el carnaval. Porque estar abajo me cuesta, ¿me entendés? O sea, veo las murgas, veo los parodistas, me encanta, me encanta el carnaval. Y aparte, vos sabés que cuando yo muestro en el exterior espectáculos de carnaval, no me pueden creer que los uruguayos armemos esos espectáculos para un mes. A mí me han dicho en la productora americana, parecen espectáculos de Broadway. Porque, claro, ven la infraestructura del teatro verano con todo lo que se mueve, la escenografía, las voces, todo. O sea, no lo pueden creer, me dice vos. Pero después, durante todo el año, llenan teatros con esto, ¿no? No, después hay conjuntos que bajan el espectáculo. Todo lo que se trabajó es para ese mes. Y no lo pueden creer. O sea, es algo tan increíble el hecho de todo lo que se plasma ahí arriba. Y que son tantos grupos. Porque si vos me dijeras, bueno... Sí, son cinco que hacen eso. ¿Me entendés? Hay un montón. Hasta los que no pasan a la liguilla muestran buenos espectáculos. Obviamente, hay espectáculos superiores. Pero es increíble lo del carnaval. Y yo lo sufro, realmente. Charly, recién decías que fuiste a comer con unos amigos del fútbol. ¿De fútbol de qué? De acá, de amigos. Yo tengo un grupo de amigos los lunes, los martes, los miércoles. Bueno, el pabellón 23 que nos juntamos también a veces. Los sábados tengo un grupo de las brujas que jugamos fútbol. Yo soy fanático del fútbol. Entonces, todo el tiempo libre que tengo, voy a aprovechar con mis amigos que tenemos grupitos y jugamos fútbol 5 y le damos a morir. Bueno, ahora estamos jugando con Jorge Lenoble y también los sábados de mañana estamos jugando con un grupo de gente ahí que nos juntamos. Así que siempre trato. Y este mes que vine, los disfruté a todos. Disfruté a todo el mundo porque realmente no sé cuándo vuelvo a venir ahora. Charly, ¿cuándo es que tenés que regresar? Mirá. ¿Tenés fecha ya? Están tan despegados los americanos. Yo firmé un contrato con ellos por tres años. Todo este primer año conllevó mi adaptación y todo el papeleo. O sea, yo vine aquí a Uruguay a que me estamparan mi visa de trabajo en el pasaporte porque a mí me dieron un pergamino así que es la visa de trabajo en Estados Unidos pero eso me permite trabajar dentro de Estados Unidos y no salir, ¿ok? Entonces me mandaron para acá para estamparme la visa de trabajo en la embajada acá. Entonces cuando me dan la vuelta a Estados Unidos yo digo, pero ¿y por qué tengo que volver el 31? No entendía. Entonces el interlocutor que tengo me dice, Charly, ellos están tan agradecidos contigo y están tan conformes con tu forma de trabajar que el 31 te van a rescindir el contrato y te lo van a firmar de vuelta el primero para que arranquen los tres años de nuevo. ¡Qué divina! Increíble. Increíble. Porque piénsala hasta en esas cosas, ¿no entendés? O sea, tienen esos detalles que vos decís, ¡guau! Yo pensaba, esto es loco, me traen el 31. En lugar de dejarme disfrutar con mi familia y dejar el primero... Pero no hacen las cosas porque sí, Charly, también porque lo valés. Y no hacen las cosas porque sí. No, ¿por qué? Es increíble. Entonces me van a firmar nuevamente el contrato el primero de enero y arrancan los tres años de vuelta. Buenísimo. Bueno, te vas a quedar para el cierre, obviamente, para cantar acá. Sí, están todos mis músicos, pobrecitos, que los hice en día. ¡Qué gran! ¡Papá Noel está ahí! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Y Papá Noel también tenemos todo. ¡Papá Noel! Te vas a quedar al cierre, pero antes te queremos pedir el brindis. ¿A quién se lo dedicamos? ¿A quiénes se lo dedicamos? A la familia. Divina. Divina. Muchísimas gracias. Éxito, así sea, Charly. Felicidades para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Salud! Le damos un aplauso, pero te quedás así que después de la pausa, Charly Tosa aquí en el que me desayunas informales. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!